Este es un breve informativo de Noticias 12. Hasta el 31 de este mes, tienen los representantes legales de los partidos políticos para presentar según anunció el Consejo Supremo Electoral. Tránsito Nacional reportó que los fallecidos por accidentes incrementaron en la última semana. Especialista en mercado exterior Guillermo Yacobi explica cómo surge el nir-shorting, la nueva tendencia de mercado y cómo podría indirectamente generar crecimiento en la región, incluyendo a Nicaragua. Con 79 votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con trámite de urgencia la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.